Hoy vamos a estar en los 15 años de Kaylee, acá en Chamal Viejo y posteriormente, ahora sí que va a ser ahí con los gallitos del Bernal la música de los gallitos del Bernal, posteriormente va a estar en el bailongo lo que viene siendo los gallitos de Juan y Rogelio y Conjunto Inmortal Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías darte de otra vez mi fantasía Dice, bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea en el amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea en el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, vive en la soledad Escribí un poema para enamorarte, solo quiero amarte Tomitas, pero solo vente, 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 de un lado diferente Tomitas, pero solo vente, 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 que sé cómo quererte Tomitas, pero solo vente, 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 sales de mi mente Dime que sí, dime que sí, voy a quererte Quiero comerte yo todos los días, me enamorabas con lo que decías Que no te duermen vos mi fantasía Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera que pase otro día y no te vea en el amanecer Bebé, lo que te pido, véndame, lo que te exijo no quisiera Que pase otro día y no te vea en el amanecer Tengo mil planes, propuestas para amar, vive en la soledad Escribí un poema para hacerme encima de todo lo que decías ¡Suscríbete al canal!